Pues yo quiero compartir mi testimonio del curso Paso a Paso, porque la verdad es que me ha servido muchísimo. He sanado mucho. Yo tengo 53 años y ya no podía correr, ya no me podía agachar y levantarme con agilidad. Ya no me podía subir a un banquito para alcanzar algo y después bajarme. Me dolía la planta de los pies al caminar. Tenía gastritis, colitis, dolores de cabeza, insomnio. Y todo eso ha mejorado muchísimo. Los dolores se me quitaron completamente. Y pues yo la verdad que lo recomiendo. Cada peso que he invertido en el taller, yo sé que es dinero y es dolor que me voy a ahorrar en la vejez. Yo le estoy apostando a una vejez sin dolor. Le estoy apostando a una vejez independiente, sin cuidadores, sin pañales, sin especialistas, sin estudios de laboratorio. Le estoy apostando a envejecer con energía, con ganas de seguir aprendiendo, con la capacidad de apoyar a los demás también, o de ayudar a los demás. Una vejez distinta a la que veo en mi mamá, en mis padres. Así es de que de veras lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias al Dr. David Duarte por todos sus conocimientos. Gracias a mi asesora Rebeca. Gracias a los dos por su acompañamiento paciente y amoroso. Y estoy lista para inscribirme al Paso a Paso Intermedio.